José de San Martín encarna el político militar metafísico es el estratega total lleno de arrojo lleno de ideología lleno de ideas que son acciones propone casi de modo yexpiriano serás lo que debas ser o no serás nada inicia una revolución para forjar una nación una patria grande ambicionada pero que parte de una frase anarquista seamos libres que lo demás no importa nada si somos libres todo nos sobra toda su expresión y acción pasa por ser o no ser es el político yexpiriano por excelencia aquí